¿Qué es la investigación antropológica? Quisiera explicarles otra experiencia muy reciente que hemos tenido y que me parece que abre muchas ventanas a la investigación antropológica a través del Multimedia. En México tenemos un programa muy importante que es el programa de culturas populares que se ha dedicado al registro y promoción de muchas de estas manifestaciones culturales sobre todo en las localidades. Ese programa, yo participé, fui directora del Museo Nacional de Culturas Populares lo llevé a la UNESCO y lo integré a lo que es hoy la Convención Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial que es una convención muy importante porque fueron todos los países del mundo los que se unieron para establecer los principios y los lineamientos para la salvaguarda de este tipo de patrimonio, lo que no se había logrado antes. En la convención le dimos mucha importancia a que la propia gente de los pueblos fueran los que decidieran, por un lado, qué es lo que quieren conservar qué es lo que quieren desechar, porque a veces lo quieren desechar y qué es lo que quieren adaptar o adoptar de otras culturas, de otro medio. Lo que quisiera enfatizar con relación a la convención de la UNESCO es la importancia que ha tenido lo que la antropología mexicana ha hecho esto se ha reflejado en la convención y ahora en la Universidad Nacional nos han dado la Cátedra UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural Dentro de ese marco estamos empezando a construir un proyecto sobre patrimonio cultural inmaterial, que mucha gente pregunta ¿qué es? Bueno, era el folclor, lo que antes se llamaba el folclor pero es un poco peyorativo el término de folclor y era lo que antes llamábamos rescate etnográfico Ahora se añade algo muy importante que es que se tome en cuenta la voluntad de los practicantes culturales de aquellos que inventaron esa manifestación y que la están transformando por eso es patrimonio, patrimonio de todos que tiene sí una raíz histórica pero que al mismo tiempo sigue transformándose esto es, es un patrimonio vivo y precisamente porque es vivo es difícil de captar y es difícil ayudar a la gente que quiere salvaguardarlo para que continúe sabemos que hay muchos riesgos hacia el patrimonio cultural inmaterial por eso en todo el mundo hubo esta alarma en los años noventas que llevó a los gobiernos de los países a decir necesitamos un programa internacional que salvaguarde estas tradiciones estas costumbres, esta manera de vivir ante la oleada de la globalización y de la globalización cultural es decir, de las nuevas tecnologías de comunicación y de información por eso es urgente pero lo más urgente es defender la capacidad de la gente para seguir creando, inventando cultura eso yo lo veo como el objetivo principal y tiene que ser el objetivo principal de nosotros los antropólogos porque estamos tratando de dar una continuidad con el legado histórico pero también con las nuevas ideas y las nuevas formas de vivir que tiene la gente por eso en este programa hemos planteado hacer un archivo de patrimonio cultural inmaterial no es simplemente ir a los lugares y hacer un video bonito de una manifestación cultural bonita hay muchas organizaciones turísticas que lo hacen hay muchos turistas que lo hacen para nosotros no es eso para nada para nosotros es justamente dar la profundidad de significados históricos sociales biogeográficos del entorno natural que están insertados en estas manifestaciones culturales y que a la vez dan una representación de cómo la gente tiene una identidad y vive en cierto entorno por eso el ejercicio que hacemos como antropólogos es muy distinto no es nada más ir y plasmar sino es ir entender los significados preguntarle a la gente que ellos respondan que nos den esos significados y aquí viene el nuevo ejercicio del antropólogo a través de estas representaciones ayudar a crear nuevos significados para quienes hacen ese rito o esa fiesta y para el público de mexicanos es decir lo que queremos entablar es no solamente un diálogo de la mirada del antropólogo y la mirada de quienes participan sino entre la mirada y la práctica cultural de quienes realizan ese rito y la mirada del especialista que analiza y la mirada de todos los mexicanos que se interesan por estas manifestaciones y lo que sí es muy claro es que hay un enorme interés en México y entre los jóvenes por este tipo de patrimonio lo chistoso es que no es nada más salvaguardar lo que ya conocen y las danzas de sus pueblos o hacer como en Yautepec nuevas formas de bordados para hacer algo novedoso sino que es inventar de nuevo otras culturas y se habla mucho de estas culturas urbanas de los cholos de los escatos de los dark etc que son formas de identidad que crea cada generación no sabemos de eso lo que va a quedar lo que sí es importante es que haya la libertad cultural para que los jóvenes y los indígenas y las mujeres y todos los grupos diversos de México puedan seguir creando sus significados y sus representaciones este es el reto para los antropólogos entonces la pregunta para los antropólogos es además de captar el momento a través de la fotografía o el video ¿cómo podemos añadirle significados a este medio? ¿cómo podemos entender que la representación de la representación añade también otros mensajes? esto estamos comenzando se los dejo en sus manos para que en esta reunión que van a tener puedan ustedes seguir discutiendo esto y sobre todo llevando a cabo experiencias que nos permitan avanzar en la comprensión de estas representaciones de las Gracias por ver el video Gracias por ver el video